¿Qué cosas Andro Álvarez teme de ver y vivir? Son muchas, molusco, de verdad. Ahora no duermo esta noche yo pensando en eso también. A veces pienso una a una aparte, pero cuando las pones... Hay un viejo adagio que dice, resuelve problema a problema. Si los unes todos, te ahogas y no resuelves ninguno. La realidad es que para el futuro me afecta el cambio climático. Digo el futuro porque el futuro es inmediato, 5, 6, 7 años, ¿no? Y me preocupa las nuevas generaciones, el mundo de condiciones imposibles que va a tener. En lo inmediato, ahora mismo, la cuestión obviamente de la recesión y la inflación. Y obviamente van a subirnos la electricidad, el servicio básico, el ajuste por combustible, todo eso. Y eso tiene sus repercusiones en todos los otros servicios porque todo aumenta con eso. Aumenta combustible, aumenta todo. Y lógicamente la escasez de agua y alimentos que va a ser cada vez mayor. Que no hemos visto un plan de acción para eso, para prevenirlo o para poder menguar un poco el impacto que eso va a tener. Eso es en lo inmediato. Hay otras cosas más largas, nuevas epidemias, que sabemos que van a venir pandemias y epidemias nuevas. Eso lo sabemos, eso es inevitable. Las guerras, pues lamentablemente van a venir, tal vez venga una guerra más grande que es la guerra. Obviamente la Tercera Guerra Mundial está programada para este siglo. Y está programada antes de llegar a la mitad del siglo. Eso es inminente. Si es inminente, eso está programado. Tercera Guerra Mundial es inminente. Le gusta que no es inminente, punto, no es forma de evitarla. Va a pasar, en un espacio limitado como este planeta no pueden crecer más las potencias que hay. Por ende, alguna de ellas o varias de ellas van a tener que entrar en conflicto. Y el conflicto y la forma de arreglarlo es la guerra, no es negociación de ninguna clase. Es la guerra. Y eso, pues lógicamente me teme, porque eso no se sabe exactamente cuándo va a suceder. Es una bomba de tiempo. Puede ocurrir en un año, dos, tres, cuatro o antes. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero obviamente eso me preocupa. No solamente por las consecuencias de destrucción masiva que puede haber, sino porque todas estas cosas que nos afectan, recesión, escasez, etcétera, etcétera, pues obviamente van a venir todas de cantazos. Y no sé cómo las vamos a poder enfrentar. De verdad no sé, porque no veo dónde están los recursos. Yo veo mi isla y no veo dónde están los recursos, ni de energía, ni de alimentos. Y el agua, pues vemos que los accesos al agua son reducidos cuando viene sequía. Y que no hemos todavía trabajado lo suficiente para poder tener un recurso continuo que podamos suplirnos de agua, que es vida. Y sin esa no hay nada más.